La Secretaría de Salud reporta este 9 de junio de 2020 que en México son 124,301 casos confirmados acumulados de COVID-19, 18,904 confirmados activos. Además, hay 50,677 casos sospechosos acumulados y 182,077 negativos acumulados. Hasta el momento, lamentablemente, han fallecido 14,649 personas por el COVID-19. Recuerda seguir las medidas de higiene y prevención. Y sobre todo, quédate en casa. Gobierno de México Gracias por ver el video.